Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Cristian Vázquez y en esta ocasión te saludo desde Oaxaca, aquí en México. Hoy, amigos y amigas, vamos a ser testigos de una ceremonia que nos reconectará con nuestros ancestros. Hoy seremos testigos de la unión de dos personas que se aman en una boda zapoteca. Bienvenidos. Les presento a la novia, Alejandra. Hola. Alejandra, qué guapísima te ves, qué hermosa. Les presento a Greg, él es el novio. ¿Cómo estás? A un gusto, nervioso, muy nervioso. Oye, hasta yo estoy nervioso y eso que no me voy a pasar yo. Tengo una responsabilidad muy grande, Alejandra, que te vamos a entregar en el altar. Qué emoción. ¿Cómo te sientes? Pues estoy muy emocionada, muy nerviosa, porque todo ha sido muy rápido y estamos también sumamente emocionados porque siempre quisimos tener una boda zapoteca. Entonces, pues la conexión que tenemos espiritual va a ser muy grande. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tú eras la pareja elegida? Bueno, pues en primera como que no la creíamos, ¿no? Todavía estamos como asimilándolo, yo creo. Pues todo comenzó con la publicación y de repente me dice Gregorio, bueno, te voy a etiquetar y así como que de frente, ¿no? Y yo, ah, sí. O sea, como que no pensamos que fuéramos a ser los elegidos. Y ya estando en el trabajo nos habló Nancy y nos dijo que habíamos sido la pareja elegida y no lo podíamos creer. Necesito que me digas tres cosas que te unan a ella. La libertad, el amor y la vida. Quiero que me digas tres cosas que te unan a ella. La libertad de elegir, de crecer juntos, el amor y la esperanza. ¿Qué le dirías ahorita que te vea? Que la amo, que la amo mucho y que le agradezco todo lo que hemos vivido y lo que nos falta por vivir, ¿no? Tenemos una frase que es volando juntos pero no atados. La cultura zapoteca es la tercera más importante de nuestro México prehispánico. Y hoy seremos testigos de cómo se celebra la unión de dos personas que se aman. Para dar inicio y como símbolo de protección entre lo divino y lo terrenal, es necesario purificar a todos los presentes, saumándolos con el incienso de copal. Esta ceremonia es oficiada por un abuelo de tradición, quien energéticamente unirá a los novios a través de sus anhelos. El espacio sagrado se conforma de un Tlalmanali. Es una ofrenda de flores que representa el universo a través de los elementos que nos dan la vida, como tierra, agua, aire y el fuego. Esta ofrenda se presenta sobre un petate, tejido por abuelos, quienes a través de cada tejido simbolizan que en él nacemos, celebramos y trascendemos. Mismo que los novios se llevarán a su hogar y deben colocarlo bajo su cama como símbolo del compromiso que hicieron. Cada elemento es representado de acuerdo a su rumbo. Hacia el sur, el elemento tierra, representado con una piedra y como ofrenda, semillas de maíz y tortilla. Objeto que energéticamente nos hablan del desprendimiento, la renovación y la paciencia. Hacia el oeste, elemento agua, representado con una jícara con agua y como ofrenda, el tabaco y el mezcal. Objetos que energéticamente nos hablan de la intuición, la fluidez y la medicina. Hacia el norte, el elemento aire, representado con una pluma y como ofrenda, el ajonjolí. Objetos que energéticamente nos hablan de la sabiduría ancestral, conciencia de nuestra muerte y la comunicación. Hacia el este, el elemento fuego, representado con una veladora y como ofrenda, el cacao y chocolate. Objetos que energéticamente nos hablan de la conciencia, pasión, optimismo y la calidez. Y llega el momento en el que los novios comparten sus votos. Yo, Greg, te ofrezco mi vida, te ofrezco mis días, te ofrezco mis noches, te ofrezco mis triunfos y que me acompañes en mis derrotas. Sabes lo que hemos pasado juntos, lo que hemos vivido, lo que nos falta por vivir y lo que hemos construido. Te amo y siempre volando juntos, pero empatados. Gregorio, en ese amor de mi vida, en el amor de mis días, eres mi todo. Te amo y siempre quiero que, el volando juntos, pero no empatados, siempre tengas tu libertad. Nunca dejes de ser ese espíritu adentro del que me enamore. Y que siempre estaré para ti, que siempre voy a estar a tu lado y que tomes mi mano. Y que sigamos creciendo juntos cada día como lo hemos hecho hasta ahora. Te amo mucho. Se brinda con mezcal, pero se vierte un chorro a la tierra para ofrendar gratitud. Y para finalizar esta celebración, continúan con el amarre de reboso o amarre de tilma, ritual de vida y abrigo, que sellará sus intenciones y su amor. Que el eterno sol los ilumine, que el viento los guíe a sus destinos, que el agua y la tierra les den lo que necesitan para que su cuerpo, alma y espíritu, estén siempre juntos. ¡Muchas felicidades!